Y ha reaparecido Óscar Pérez, el funcionario de la Policía Científica Venezolana que se sublevaba contra Nicolás Maduro y que sobrevolaba sin autorización hace unos días las sedes del Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior en Caracas el pasado 27 de junio. Ha roto su silencio, ha enviado un nuevo mensaje al gobierno chavista que lo está acusando de terrorista. Después de permanecer más de una semana en la clandestinidad, ha anunciado la segunda fase de un plan para la liberación de Venezuela. Ya nuevamente nos encontramos aquí en Caracas, listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria. Nos acogemos al artículo 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Queremos aclarar también que las maniobras hechas el 27 fueron logradas a la perfección en una primera fase donde solo hicimos daño a estructuras como el Ministerio de Interjusticia y el Tribunal Supremo. No hubo daños colaterales porque así fue programado, porque no somos unos asesinos como lo son usted, señor Nicolás Maduro, como los que son usted, Diosdado Cabello, que lutan todos los días hogares venezolanos. Quiero dilucidar que la segunda fase de nuestro plan será lograda igualmente. Pues Pérez ha pedido a quienes han dudado de la veracidad de su accionar contra el chavismo que se sumen a esta lucha para defender la democracia. Si debemos dar hasta nuestras vidas, las entregaremos por el pueblo y los estamos demostrando con hechos. Dejen de hablar, salgan a las calles, a hacer, a representar a Venezuela, a luchar, porque si se da esta constituyente no habrá Venezuela. Les habremos regalado el país a los cubanos. Y este cogollo pequeño de corruptos que se negocian, el gobierno se negocia en el destino de nuestro país, el futuro de nuestras generaciones a relevo, mediante el trago y el vicio. Tomemos conciencia. El momento es ahora, no mañana. El funcionario ha asegurado estar en Caracas y ha anunciado que va a acompañar a los manifestantes en las protestas antigubernamentales. Esto ha dicho. Ahora estaremos nosotros también en las marchas y que activen todas las E2 y toda la inteligencia cubana, porque estaremos ahí defendiendo a nuestro pueblo. contra los ejércitos armados del miedo y la muerte, porque no van a lograr los objetivos. Porque hay un pueblo entero, hay 30 millones de venezolanos que van con una verdad y que tendrán que meter a preso al país completo para poder callar nuestra misión, nuestro deber, nuestro patriotismo, nuestra lucha. Bueno, pues vamos a saludar ahora a Raúl Salazar, exministro de Defensa de Venezuela. Señor exministro, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Exministro, lo primero es que aparece este militar, dice que está en Caracas, que no tiene autorización, según el gobierno ha sido calificado como terrorista. Y nuevamente en un vídeo dice que hay una segunda fase de un plan para la liberación de Venezuela, pero eso sí, habla de que van a expulsar a los cubanos y vuelve otra vez ese tema de la injerencia de los cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Sería esto motivo de discusión en medio de esta crisis social y económica que vive el país dentro de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, yo creo firmemente que las Fuerzas Armadas venezolanas son capacitadas, adiestradas y organizadas para que funcionen sin necesidad de un asesoramiento de otro país, principalmente el de los cubanos. Los cubanos a lo mejor están muy preparados para guerra irregular, porque de ahí viene su tipo de gobierno y han estado sometidos durante 50 años a una dictadura. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas venezolanas están equipadas y adiestradas para que funcione sin necesidad de esto, y principalmente la Guardia Nacional que le toca a las partes de los disturbios. Por eso es que hay que tener cuidado porque muchas veces cuando tú actúas en otro país, el asesor no tiene nada que perder. Por lo tanto, a lo mejor manda un tipo de operación que no es conveniente para la ciudadanía, porque el problema más grave es mantener el poder. El poder yo lo defino como una enfermedad mortal que todo el mundo quiere padecer. Yo creo que hay una influencia muy grande cubana en estos momentos en la parte de la Guardia Nacional. Espero que el ministro de la Defensa sepa sentarse y analizar las responsabilidades que tiene ante la Nación, porque las Fuerzas Armadas son apolíticas y no deliberantes, como manifiesta el artículo 328 de la Constitución Nacional. Por eso es que hay que revisar esas partes, porque cuando te manden a actuar y los cubanos no tienen absolutamente nada que perder, pase lo que pase, entonces ahí tendrán que ir las consecuencias a los que dirigen, coordinan, supervisan y ejecutan las operaciones y las acciones de disturbios civiles en Venezuela. Porque esa es una lucha entre venezolanos y con los venezolanos, y no que venga algún extranjero a entrometerse en lo que no le corresponde. General, ¿cuál es su lectura de ese mensaje que colgaba ayer el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López? Lo hacía en sus redes sociales y aclaraba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se va a rebelar contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que el ministro de la Defensa debe hablar con toda la seriedad que lo debe caracterizar, porque él representa la seguridad y la defensa nacional. El señor ministro de la Defensa, yo oí el comunicado que pasó por televisión, y yo creo que esos son nervios que le corresponden. ¿Por qué? Por la situación económica, política, social y hasta religiosa, podríamos decir, dentro del territorio nacional que está ocurriendo. Yo creo que el señor ministro de la Defensa, en vez de revisar y esperar a Rambito, debe sentarse con el señor presidente de la República, aplicar las recomendaciones concernientes a la seguridad y defensa nacional y al cambio de actitud que debe tenerse, porque debe medirse los resultados de las políticas que han aplicado, cómo anda Venezuela. Y esto es muy fácil de verlo y entenderlo, sin necesidad de ser un analista económico, saber los problemas que tenemos de alimentación, de seguridad, de defensa, y lo correspondiente al desarrollo nacional, que yo creo que se ha venido a menos de un 40%, un 60%. ¿No sería lógico, general, que una fuerza armada, que durante la llamada Revolución Bolivariana fue empujada hacia ese escenario político partidista, pues en este momento esté discutiendo también sobre la viabilidad de la constituyente que está proponiendo Nicolás Maduro? Bueno, uno simplemente tiene que salir a la calle, dar tres pasos, caminar una esquina, visitar cualquier parte donde el tema que debe hablar la ciudadanía es de las Fuerzas Armadas, porque le quieren recargar la ineficiencia del personal civil a la acción de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el problema que tiene el partido de turno es que no preparó sus cuadros, no tiene la capacidad de dirigir y gerenciar el país, y por lo tanto hemos caído en un precipicio de situaciones políticas y económicas que nos están llevando al país al lugar que debe tener, porque la Universidad tiene todos los recursos que usted puede imaginarse. Y por lo tanto, entonces vemos que involucran a las Fuerzas Armadas, que hay alrededor de 13 ministros, que son de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas tienen un solo ministro que es el de la Defensa. Lo demás debo tener yo como político mi cantidad de personal que debe estar preparado y organizado y adiestrado para dirigir la gerencia del país y no entonces basarme en las Fuerzas Armadas, que es otra forma de actuar para entonces gobernar al país a través del temor, el miedo y no a través de la gerencia. General, ¿qué busca el gobierno de Nicolás Maduro con el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y que está siendo tan criticado? Mira, la Constitución Nacional es muy clara. Cada quien tiene sus tribunales naturales. Por lo tanto, la parte militar tiene sus tribunales militares y la parte civil tiene sus tribunales porque son los que corresponden a la República en la parte del área civil. Lo que pasa es que entonces, por la obediencia del militar, cuando tú no consigues los veredictos que no debe haber influencia, sino el juez debe ser autónomo, los fiscales, el juez, todo debe ser autónomo para poder decidir lo que tienen que hacer. Entonces, tú ves ahí que entonces tratan de involucrar a las Fuerzas Armadas en las soluciones que no son más acordes con lo que debe ser, ¿no? Entonces, van llevando al mundo civil, al mundo militar, porque entonces dan como una especie de orden para que se enjuicien. Yo creo que cada quien tiene su tribunal natural y es una violación a la Constitución porque es escrito que cada quien debe ser juzgado por el tribunal que le corresponde y no porque el gobierno designe. Raúl Salazar, exministro de Defensa de Venezuela, gracias por haber estado estos minutos con nosotros aquí en NTN24. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.